Hola amigos y amigas, bienvenidos al Doc Trivia. El reto del día de hoy es, adivina la película de Disney solo con el personaje. ¿Será que puedes reconocer las películas? Pero antes, saludos especiales. Recuerda dejarnos un comentario para enviarte saludos. ¿Sabes en qué película sale? ¿Correcto? En La princesa y el sapo. ¿Sabes en qué película aparece este oso? ¿Aparece en Tierra de Osos? ¿Recuerda suscribirte y activar la campanita? Se trata de Bol. ¿Sabes dónde sale esta ave? Por supuesto, sale en Río. ¿Será que te acuerdas de esta película? ¿Sale en Los Aristogatos? ¿Qué sucede? Traigo una galleta. Vamos, Rompo. Dile. ¿Será que eres muy buen observador para recordar en qué película sale? ¿Correcto? En La sirenita. ¿Sale en La sirenita? ¿Sale en La sirenita? ¿Sabes en qué película aparece esta gorila? ¿Aparece en Tarzán? No olvides dejarnos un comentario para enviarte saludos en el próximo video. ¿Correcto? En El libro de la selva. ¿Reconoces en dónde sale este personaje? ¿Aciertaste en El zorro y el sabueso? ¿De seguro viste esta película más de una vez? ¡Es Ole, el viaje de Ferdinand! ¿Ya recordaste en dónde sale este ratoncito? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Sale en Dumbo! ¿Sabes en qué película aparece este cerdito? ¡Acertaste! ¡Sale en Moana! Si reconoces a este cocodrilo, ¿ya sabes dónde sale? ¡Sale en Peter Pan! ¿Es el bacalao? ¡Sí, es Peter! ¡No! ¿Sabes de quién es La gatita? ¡Correcto! ¡Es de Alicia en el País de las Maravillas! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita! ¡Sale en Aladín! ¿Es alguien que conocí en el bazar? ¿Seguro reconoces a este personaje? ¿Aparece en El Rey León? ¿Reconoces la película donde sale este caballo? ¡Él sale en Mulan! ¡Vaca moriría de miedo! ¡Échate, Clarabella! ¡Ésta está muy fácil! ¡Ya sabes dónde sale! ¿Aparece en la era de hielo? ¿Reconoces en qué película aparece este personaje? ¡Aparece en Vacas Vaqueras! ¡Donde los animales no son solo animales! ¡Son familia! Si viste esta escena, ¿sabes qué película es? ¡Se trata de Encanto! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita! Recuerda dejarnos un comentario con cuantas acertaste para ser saludado en el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Chao!